ahora sí comenzamos esta segunda parte de hecho en mendoza con lo prometido en el rubro motos y autos en la provincia de mendoza otra firma líder en el mercado samuel esteves desde guaymallén esta semana vamos a arrancar mostrándole lo que tenemos en motos market en principio disponemos de lo que es kawasaki en kawasaki tenemos la z 400 con abs en cuatro colores también tenemos en lo que es este ktm ktm duke tenemos hoy disponibilidad en ktm 390 y la ktm 200 línea nueva con abs luego nos vamos a pasar a lo que tenemos en moto de naked de alta cilindrada hoy disponemos de una kawasaki z1000 del año 2008 tenemos también una kawasaki r6 m del año 2011 y tenemos otra kawasaki z1000 del año 2008 y bueno ya nos pasamos también a lo que es en la línea este náquez en lo que es bajar hoy contamos con bajar dominar 400 0 kilómetros con abs línea 2021 en color negro en color verde y si no disponemos también de la nueva dominar 250 con abs que también los invitamos a que vengan a conocerla con la moto es espectacular en pista hoy contamos con una bmw f1000 rr 0 kilómetro del año 2018 tenemos también una yamaha r1 del año 2008 y tenemos también una kawasaki ninja 650 del año 2018 con abs seguimos también este manteniendo lo que es la línea turismo en turismo hoy contamos con kawasaki versis 650 0 kilómetros kawasaki versis 300 0 kilómetros con abs en ambos colores tenemos en negro con gris o en verde con negro contamos en cilindradas más grandes también en yamaha hoy contamos con una xtc también 200 super teneres del año 2017 con toda la tecnología electrónica contamos también con una suzuki bistrón 1000 del año 2018 con abs y control de tracción en impecable estado tenemos una bmw gs 800 f del año 2011 tenemos también una bmw xr 1000 s de la del año 2018 con muy pocos kilómetros contamos también con una bmw gs 650 bicilíndrica del año 2012 y bueno para aquellas personas que son amantes también de la moto turismo y que se quieren iniciar hoy contamos con una ktm 390 adventure 2021 en entrega inmediata también tenemos una ducati hiper estrada del año 2016 es una 821 con 3.700 kilómetros bien bueno también disponemos en motos enduro cross hoy contamos con una crf 250 del año 2017 que está como cero kilómetros contamos con una y z x 250 del año 2017 con arranque enduro tenemos en yamaha y z 250 f del año 2010 y después ya tenemos en lo que es este enduro calle tenemos onda tornado 250 disponemos de 2 xr 250 tornado 2013 otra 2016 y tenemos también una 2007 seguimos teniendo en lo que es 4 ciclos en 4 ciclos hoy contamos con una onda trx 420 automático secuencial 0 kilómetro tenemos un yamaha raptor 450 un y fz 450 del año 2013 0 kilómetro también tenemos un canal ds 250 del año 2012 bueno para aquellas personas que estén interesados seguimos estando acá en ejército de los andes 756 esquina juan gualberto doy de dorrego guaymallén el horario que hacemos es de 9 a 17 horas de corrido los días sábados estamos de 9 a 13 30 y bueno seguimos optando con la financiación del plan ahora 12 horas 18 con tarjeta de crédito ya sea con visa máster o cabal y si no bueno con algunas preguntas suscríbete